y ahora con estos dos últimos años con las medidas con la pausa que tuvo un poco la economía con todas las medidas que se tomaron por esto de la pandemia ¿les afectó? ¿cómo les afectó? ¿qué hicieron para salir digamos si el caso les haya afectado? claro toda crisis es una oportunidad bueno estuvimos tres meses paralizados totalmente me parece, tres o dos meses paralizados porque no nos dejaban salir pero nosotros trabajamos para sectores primarios entonces como es la pesca que es la parte de alimentación agroindustrial que es la parte de alimentación que nos permitieron trabajar en tiempos de pandemia pero había un tema bastante importante que era el factor de salud el factor miedo que la gente no quería había trabajo mira cómo es teníamos trabajo pero no querían ir a trabajar porque es normal todo ser humano estábamos temerosos de lo que podía pasar no teníamos supervisores me acuerdo de proyectos y es donde mi padre tuvo que salir como supervisor de proyectos que que él ya no laburaba hace tiempo en ese cargo porque ya está en gerencia empezó a salir y era un grupo reducido pero teníamos trabajo y poco a poco se empezaron a dar más oportunidades si nos afectó el primer año mucho cayó bastante las ventas como creo que todos los negocios pero gracias a Dios hemos tenido aunque sea como mantener los gastos fijos los costos fijos al menos se redujo algunas cosas pero tuvimos trabajo se puede decir que bueno y a día de hoy ya se normalizó o sientes que todavía se están recuperando o ya están creciendo más bien nuevamente hemos tenido un crecimiento el año pasado hemos tenido un crecimiento y es para este año también vamos a sobrepasar ese crecimiento porque es como todo al tú congelar es como lo has puesto como como el petróleo algo así que tú empezaron en pandemia nadie consumió y el petróleo te pagaban hasta para tú almacenarlo tenerlo para que los barcos desembarcaran para que tú tengas el petróleo te pagaban los mismos barcos igualito como el mercado del sector pesquero se retuvo un momento las inversiones pero ya con esa captación de dinero o esa retención de dinero para el otro año que ya fue para el 2021 que fue mucho más abierto se puede decir las cosas invirtieron más entonces lo veo de esa manera hay un crecimiento sí por la parte de las inversiones en el parte del sector pesquero en nuestro caso en las ventas hemos mejorado relativamente claro o sea es un crecimiento ahorita por el ahorro que hubo durante la época de pandemia ahora se está invirtiendo digamos todo ese dinero que no se invirtió o sea es un crecimiento temporal digamos o no claro que sí es como las plataformas de tecnología por ejemplo el tema de no sé por mencionar uno Zoom Zoom en pandemia valorizó demasiado arrasó porque era la que necesitaba yo creo que algo pasa así luego se va a estabilizar en cuanto al sector pesquero las inversiones sí yo creo que es relativamente temporal tratamos de que no sea así pero yo creo que lo veo por ese lado también claro y como es en el caso de ustedes trabajo mucho en planta ahí trabajo remoto pues no se puede implementar pero por el lado administrativo por ahí implementaron algo de trabajo remoto claro que sí nosotros tenemos un servidor físico mira ese servidor físico claro que podía ser lo remoto pero era demasiado tedioso tú tenías que tener cosas como un internet un internet fijo ya me olvidé su nombre IP fija un IP fija claro que sí tenía que tener un IP fija y estas cosas más entonces decidí y eso creo que lo habíamos hecho esa inversión de toda la infraestructura hace creo que un año antes de pandemia mira cómo es y al otro año tenía que cambiar prácticamente toda mi forma de trabajo y lo que hice yo es cambiarme a lo que es Google Workspace que es ahora Anderag Suite entonces cambiamos prácticamente invertimos en eso en esas plataformas y ahora nos quedamos con eso nuestro servidor ya está en la nube prácticamente trabajamos con Google Drive y las unidades compartidas entonces nos facilitó nos sirvió de alguna otra manera pero al principio fue un tanto difícil porque la casa no está hecha para el trabajo entonces tu mente está yo voy a trabajar a una oficina o un lugar más o menos o dentro de casa tengo un lugar en el cual no sé una oficina dentro de mi casa que tengo que elaborar y me mentalizo que ese lugar es pero muchas de las personas no tenían un lugar porque estaba full tenía una familia numerosa seamos honestos y tú veías que en plena reunión se escuchaban ruidos los hijos de repente para también interrumpiendo de alguna otra manera entonces tratamos de emigrar esta transformación tecnológica a lo que se podía pero no era para nosotros no era 100% efectiva claro y ahora todos han regresado a la oficina o hay alguien que trabaje remoto no ahora si mira se mantuvo algunas cosas todos regresaron a la oficina lo primero que hice es rompí una pared una pared que dividía el área de administración y contabilidad con la parte de recursos humanos y logística yo dije porque está dividido lo que nos hizo la pandemia es comunicarnos con todos que hablen entre todos entonces se rompió una pared y la comunicación ahora es una oficina grande y hay una comunicación mejor y las reuniones que nosotros tenemos mira como es una reunión al mes es presencial pero las otras son desde su escritorio virtual por MIT porque yo necesito que me comparta su pantalla todos tienen sus audios su cámara que se le compró cada uno pero de alguna otra manera mezclamos lo que obtuvimos en pandemia lo que se avanzó en pandemia con lo que con este regreso a la presencialidad se mantuvo algunas cosas como el tema del servidor en la nube y el tema de las reuniones por MIT que para mí es una de las mejores cosas claro sí así fue yo también uso la suite de workspaces de verdad es lo máximo porque antes también pasaba lo mismo que a ti con un servidor que uno se compra y necesita que esté todo cableado pero ahora yo abro mi laptop donde sea y tengo ahí el Google Drive que uno se lo puede descargar a la PC también y entra a las carpetas como si fueran carpetas del mismo Windows entonces genial eso nos facilitó mucho el trabajo pero ahí es donde uno pone los archivos los documentos guarda lo que necesita para trabajar pero no es lo único y como hacías con tu sistema de información ah bueno mira yo en lo largo del tiempo fue interesante también por tu pregunta porque yo implementé Odoo en pandemia yo venía de dos a tres software yo bueno primero que yo conocí hace tiempo sobre Odoo conocí en Odoo 10 y por por X razones no se pudo implementar se implementó el sistema de escritorio uno que primero era un solo operativo que la parte de que era muy limitado la verdad en la parte de lo que es contabilidad lo clásico que lo primero el único software que tiene es su software contable el contador claro luego pasé al tema del software contable contable que ya era supuestamente que en realidad sí era uno de los más completos a nivel contable un software no sé si se puede decir el nombre sí sí dilo bueno concar empecé con concar por ejemplo ese es un software muy localizado para muy especializado para todo lo que es contabilidad exactamente claro que sí pero mira uno como como gerente yo lo veía y me daba miedo te digo así porque tenía tantas cosas lo que pasa es que para un gerente ese software no le sirve lo que le sirve es bueno la información de estados financieros que al final te puede dar el software en la medida que se acomode a la información que el gerente necesita le sirve es entregable al gerente pero de ahí que el gerente se meta el software a un concar no tendría que hacer ahí porque es puro registro ahí de contable prácticamente claro y de ahí aparte de eso lo complementé con un software que era especializado para metalmecánica ¿cómo se llamaba? es un software privado que no se puede mencionar el nombre pero es un desarrollo personal de un ingeniero pero entonces prácticamente que se complementaba en otras palabras se sincronizaba con concar pero terminó que prácticamente no había no se comunicaba tan efectivamente con ese software contra el concar y el software productivo lograron hacer una integración una integración claro que sí pero había errores había un montón de cosas porque el anterior mira no sé si te conoces Fox Pro pero estaba desarrollado en Fox Pro te hablo de la antigüedad pero era un software como para mí era como hecho para mí a medida a medida literalmente tenía lo que yo necesitaba pero pasaba que que era tan antiguo que tenía muchos errores y que no había tanto personal a nivel de soporte que más que una sola persona que había muy poco no es como Duque Python lo dominan varias personas a nivel mundial tú puedes conseguir soporte en cualquier parte del mundo entonces ya la parte de soporte era tan limitada que ya me mandaban bastantes cosas mira esto está fallando esto está fallando y ya me volvía loco hasta que llegó pandemia y antes de pandemia empezó la implementación en realidad de Odoo Odoo ya era un software prácticamente que siempre quería implementar en la empresa solamente que bueno todavía no yo hice varias presentaciones en la empresa pero supuestamente no brindaba la confianza porque se veía muy fácil me decía para ser demasiado como tú lo pintas parece demasiado bueno para ser verdad exacto demasiado bueno para ser verdad no es imposible sigamos con los nuestros decida sigamos probemos con esto entonces se invirtió en las cosas que no se debía invertir pero ya bueno llegó la etapa de Odoo y fue prácticamente donde nos sentimos más cómodos con solo decirte que el gerente que ya tiene sus años imagínate por una persona adulta manejar un software es complicado porque no ha nacido en la época de manejar computadora que es tan sencillo que ahora lo maneja saca sus propios reportes ah el mismo claro que sí entonces él saca su propio reporte ya no necesita pedirle a la administradora a la contadora dame tal reporte porque eso es un tiempo ya bueno se hizo personalizaciones algunas cosas para que él tenga su propio reporte para facilitarle aún más el acceso se hizo toda esa transición prácticamente que justo calzó como anillo al dedo y se terminó justamente de implementar el primer año de pandemia para el otro año ya seguíamos trabajando en Odoo de manera eficiente o sea tus trabajadores cuando les tocó hacer su trabajo remoto entran a su computador de su casa y como si nada con el drive para sus documentos y con Odoo para sus temas de gestión diga claro que sí claro que así fue ah que trome que trome ahora